Cualquier momento alargamos señores Mema Si buenas Ema Todo bien Ema Vamos a mitad Muy bien Madre, es dispensable Bueno, alargamos como bien Bueno, además me pegó ahí un toque pero todo bien No, Ema hermano De nuevo La tupla Ema a pulgar Duelo de coleros Ya es la segunda vez que nos Nos toca de coleros, mamá Vamos a ver 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 Maldición Demonios ¿Cuál de los zoom a lenta? Vamos a ver 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 Bueno, parece que salió mal Vamos a descontarle De a poquitos Vamos a ver 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Demonios! ¡Almas! ¡Again! ¡Gracias! Sé que lo puedo acasar. ¡Ah! ¡Vamos a alcanzarlo! ¡Por la cresta! ¡Adiós! ¡Nuestro amigo chileno! ¡Tay! ¡Vamos a correr hasta la chucha! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 Si. ¡Nos vemos! ¡9,8,9,9! ¡Ay! Ah, es que Facu viene herido Pero no Concentrado hermano, a ver Si Facu viene herido, quiere decir que en la aerodinámica lo puede tener Pero así no voy a poder Cometiendo errores hermano, ha sido muy complicado Muy complicado Vamos, vamos Vamos por el sexto Bien herido, bien vuelto No, nada, yo no asima esa carrera No puede ser Uy no, Facu, eso no se hace hermano, estaba riendo Estaba riendo la pista pues Otro se despichó por allá No, Facu No, Facu Left side You're clear Two legs behind Let's see if the aerodynamic has effect against the mine, which I think is more entero No, 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 quieto, no, 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 no Maldita sea No, está inmanejable Por la cresta, triple cresta Eso es un duelo de estrellados Vamos a ver como se comporta A la derecha, mal No entiendo porque me pequé tan duro No, 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 no No Qué fiasco, mucho fiasco Ay, como dice Toti, muñecas No No Última vuelta Totalmente destruida Nada Muy mal Si viene entero de más La seguridad me va a alcanzar No, traigo el timón torcido Prácticamente Lo puede ver ahí en la gráfica Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No Esto no quita nada No, perdón Emma, perdón hermano Esto está incontrolable, perdón Hermano Me lo va a quitar Por el tiempo El caro El caro AULT Mal, mal, mal No, pues que termine Pero no entiendo como me pegue así de feo La verdad No entiendo como me pegue así de feo Emma, perdón ahí ese golpe hermano Pero ya no tenía control del carro Me pegue un golpe súper tonto Y chao Pasajeros, que he vuelto a nada Muy pena señores, solicitaciones al podio No, con Emma tuvimos ahí una chapa chapa chévere Y al final me tuve un golpe tonto Y me quedó el carro totalmente destruido Y ya no podía avanzar Y ahí le frené a Emma Bueno, en fin, hice hasta para vender Perdón ahí Emma el golpe Pero bueno Tenía totalmente el timón torcido Para andar derecho Listo Yo voy a transmitir ahorita con Facu Salados Todo bien Listo